Y uno de los artículos más recientes revelados por la revista Semana causó preocupación en Norte de Santander, ya que en uno de los apartes cita de una reunión sostenida el pasado 26 de enero de este año, la cual hicieron parte 15 oficiales del ejército. En esta presunta reunión se habría dicho de una alianza con los pelusos para combatir al ELN. Esto causó polémica en la región. Raúl Garzón, buenas tardes. ¿Qué reacción se dio por parte de los expertos y defensores de derechos humanos en la región? Adelante. Buenas tardes. Pues diferentes cuestionamientos se dieron a conocer aquí en Norte de Santander. Uno de ellos, Defensores de Derechos Humanos, no les sorprende esta situación, ya que para ellos estas alianzas se dan ya en algunas zonas del departamento. Según Enrique Pertuz, Defensor de Derechos Humanos, lo reveló en el artículo de la revista Semana por el general Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, de una alianza para combatir el ELN. No es nueva, esto ya se estaría dando en zonas hasta el área metropolitana de Cúcuta. Bueno, aquí se tenía, era de conocimiento público la complicidad que ha tenido, no solamente el ejército, sino la policía y la fiscalía. Por su parte, el coronel retirado de la policía, Carlos Villadiego, expresa que es difícil de la veracidad de estas declaraciones, pero también dice que de celo ratificaría una injerencia del retorno de los falsos positivos. Que si toca matar, matamos, que si toca dar plata y que nos aliamos con un grupo ilegal, yo no creo, digamos, que sea una expresión salida de un comandante de alto rango de nuestro ejército. Para ellos, tanto el gobierno como las fuerzas militares deben de aclarar esa situación e investigar esas posibles alianzas, desaprobarlas. Parece que esto no fueran hechos aislados. Lo que uno ve es que hay una directriz por parte de la dirección de las fuerzas militares. Esto crea una nueva controversia al interior de las fuerzas militares. Esta cacería de brujas, como se ha llamado a esta situación, se debería a una situación de división al interior de las fuerzas militares entre quienes están a favor del proceso de paz y quienes no. Compañeras, hasta aquí esta información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.